Bueno, que tal pequeñuelos, pequeñuelas, pequeñotes, pequeñitas, grandotes y grandotas Bueno, ahora les traigo a la mejor bailarina de pequeños y grandes Vamos a ver el ranking, están los 7 escuadrones Aunque bueno, ya 2 fueron eliminados, de todos modos fueron tomados en cuenta en la encuesta Si quieren votar con sus puntos, en la parte de abajo les voy a dejar el link para que voten por su bailarina favorita Bueno, el séptimo lugar se lo lleva Altair, bailarina de los superpoderosos con 1052 puntos El sexto lugar es para Dariana, bailarina de gigantes en acción con 1057 puntos Quinto lugar, Alexa, bailarina de los rebeldes con 1326 puntos El cuarto lugar, Nicole de pequeños guerreros con 1926 puntos Tercer lugar, Atena de irresistibles con 2307 puntos Segundo puesto, Melisa de los superpeques con 2530 puntos Y el primerísimo lugar, se lo lleva Gretchen de megaestrellas con 2682 puntos Ok, les repito chicos, si quieren votar, abajo les dejo el link Esta encuesta no está hecha a mi preferencia Sino que la gente vota y bueno, así fueron los resultados Ustedes pueden hacer que cambie esta encuesta Si su favorita, por ejemplo, muchos tienen como favorita Atena Que a mi también me gusta mucho Pueden votar y así hacer la diferencia Bueno, eso es todo y voten Bye